¡Estás desmenuzando! Nueva película de Damián Rugna, creo que quiero decir que es el apellido de él, que está espantosa, y vamos a estar hablando de ella más adelante, pero antes vamos a abulchitear, así que cuéntame Rosa, ¿qué has estado viendo en estos días? Pues, antes de entrar a las cosas que de verdad estaba viendo, quería hacer un Public Service Announcement. Gente, Public Service Announcement. Porque el Season 2 de Our Flag Means Death, que vamos a estar discutiendo aquí, va a ser solamente tres semanas, o quiere decir que se termina el domingo que viene. Y algunos episodios tienen After Credit Scenes. Oh, eso es importante saberlo. Sí, eso es importante saberlo. ¿After Credits? ¿Middle Credits o End Credits? No, todo el fin al final. Ok, está bien. Y algunos van a ser worth el Fast Forward, y otros no van a ser worth el Fast Forward. No les puedo decir si los últimos tres tienen After Credits. Algunos, creo que el último que está ahora mismo disponible, no tiene. ¿Cuántos episodios? Pero los primeros dos de seguro tienen. ¿Ya has visto los cinco que hay hasta ahora? Ya vi los cinco, sí. La semana que viene salen tres, serían un total de ocho episodios. Eso quiere decir que no le van a tener que pagar más a HBO Max de lo que pensaban. Pero también quiere decir que si estaban haciendo una lista de cosas que tenían que catch up on, para no pagarle más a HBO Max. Es hora de hacerlo. Tienen que meterle prisa porque se terminó más rápido de lo que pensábamos. Sí, porque lo tiraron en tres, dos, tres. O sea, es tres episodios, dos episodios, tres episodios, exactamente. Es un weird format para sacar episodios. Es completamente innecesario. Lo pudieron haber tirado semanalmente y hubiéramos estado hablando de Our Flag Means Death por ocho semanas versus tres. Sí, eso fue a lo que me referí cuando te escribí por Messenger como que holy content dumping. Porque se siente que lo están como que, tengan, no jodan más. Vamos a salir de esto. Sí. No me acuerdo si el primero fue así también. No, nosotros vimos, que yo recuerdo, nosotros vimos Our Flag Means Death semanal. O por lo menos fueron como que tres episodios y después los otros cinco semanales o algo así. No fue ese formato extraño. Sí, no fue exactamente semanal desde primera fue lo que yo sentí porque sentí que pudimos binge. Ya yo lo vi dos veces, está fenomenal. Se siente, en términos técnicos, como que hubo un editaje que lo sentí un poco rushed. Ok. Que me hizo malinterpretar lo que estaba pasando y lo vi de nuevo y malinterpreté de nuevo. Es como que está un poquito rush. Y todo el elenco regresa, ¿verdad? Sí, pero hay más gente. Nice. Te toca ponerme el día con Our Flag Means Death. Eso lo estaremos discutiendo en noviembre. Sometime en noviembre. En noviembre. Vamos a estar hablando de Our Flag Means Death. Ok. Gracias por el PSA. ¿Qué más has estado viendo? También quería decir que recuerden seguir a ver Erase Una Vez en el Caribe, gente. Do it. O sea, está... Que la fui a ver en el cine y todos estábamos gozando. A mis amigos le encantó la película. Recuerden ir a ver Erase Una Vez en el Caribe. Sí. Este... Pero anyway. Ajá. Suficiente de cosas fantásticas. Déjame hablarte de algo bien malo. ¿Qué viste? Porque mi buchiteo realmente era para hablar en parte. Ajá. De que en Peacock pusieron Winnie the Pooh, Blood and Honey. Oh, my God. Yes. Y tú te tiraste esa maroma de ver la película. Yo le dije, tengo que dibujar porque tengo este trabajo que tiene un super tight deadline. Quiero algo que no me va a hacer mirar la pantalla más de cinco veces en una hora y media. Let's go. Y está... Eh... Malísima. Está mala. Está mala, mala, mala. Está mala de una manera que... Que es... Es casi como que fantástica. Como un car crash. Ajá. Este... Porque tú dices... Se emocionaron tanto cuando... La razón que esta película existe es porque el libro original de Winnie the Pooh está en public domain. No lo de Disney. Ajá. El libro original. Y ellos salieron... Esta compañía salió a las millas a anunciar que iban a hacer una película de horror. Y todo el mundo estaba como que... Pero why, though? Porque este Banana Splits no... No pegó. Y qué sé yo. Y maybe si esta película hubiera sido de Blumhouse, hubiera sido un chin, chin, chin mejor. Ajá. Pero... It isn't. Entonces... No es... No es nada cheesy. No es nada fun. O sea, que they play it straight. Oh, no. Un horror movie. Y yo dije... Wow, porque la primera... Pero ustedes no saben lo que tenían en sus manos. O sea, you don't play it straight. I mean, hubiera sido tan fácil. Ajá. Hubiera sido tan fácil to just play it up. Hubiera sido tan fácil to hacer una película de Christopher Robin and having a mental breakdown y convirtiéndose en un serial killer. Ajá. Tuviera todo. Nada, nada. Es la película más horrible del universo en so many ways. La premisa es que Pooh y Piglet y Or, todas esas gente existen. Ajá. Y que Christopher Robin de verdad iba al 100 Acre Wood a verlos, pero él les llevaba comida. ¿Verdad? Ajá. Porque tenían picnics y los animales pues se acostumbraron a comer y cuando Christopher Robin deja de ir al 100 Acre Wood, es invierno y no tienen nada de comida, entonces se comen a Eeyore. Ok. Ese es el principio de la película. Estamos como que yo no he llegado ni el title credit. Oh, my God. Y se comen a Eeyore y eso como que lo... ¿Verdad? El trauma de tener que comerse a Eeyore los warps their mind y se convierten en... ¿Verdad? No son carníbales porque no son carníbales porque no somos la misma especie. Ok. Pero este... It kind of goes off from there y entonces la película comienza properly con Christopher Robin ya casado como adulto, habiéndole contado a su esposa de que le hablaba a estos animales cuando era chiquita y la esposa ahí como que halfway thinking, ¿Did I marry a crazy person? Este... O sea, lo llevan a buscar a los animales y él está como que... Pooh. 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 Eeyore. Y es como que, cabrón. Yo siento que tuviste que prestarle más atención a esta película de lo que tenías pensado. Es que no pasa nada, ya te conté la historia. This is it. Entonces, este, nada. Esa es la razón por la cual, este... ¿Verdad? Se activa más de lo normal porque se habían estado comiendo gente todo este tiempo porque Christopher Robin regresa y están como que... You made us into this. La cosa es que no hablan porque they vowed never to speak después de que se comieron a Eeyore. Pero whatever. Después resulta que hay como que, a pesar de que se han perdido tantas personas en esta área, hay como que un Airbnb bien famoso, estas cinco muchachas alquilan el Airbnb. Hay, por alguna extraña razón, un desvío bien cabrón a contarte sobre un stalker que una de ellas tenía. Eso es malo. Que tú estás como que... ¿Por qué necesito saber esto? Literalmente, te vas a comer por Pooh. So, como que no me importa. Y entonces, pues, este Pooh y Piglet. Solamente salen Pooh y Piglet. Esto es importante. Se las matan y... No puedo decir que se las comen. Algunas las dejan. ¿They are actually Pooh y Piglets? O sea, como que stuffed animals. They are very much actually Pooh y Piglets. Pero en el sentido de que es una máscara. Ajá. Y el resto se ve como un ser humano normal vestido en ropa. Ok. So, tú dices, ¿por qué no hicieron una película de serial killers que se disfrazan de Pooh y Piglet para matar a la gente? No. Porque ese no es el punto del filme. El punto del filme es que Pooh y Piglet y todo el mundo se tuvieron que comer a Eeyore y ahora tienen que comer carne humana. Y tú dices, pero Eeyore no era carne humana. Y yo, I know. Pero... Whatever. Obviamente no pensamos esto muy bien, es lo que me estás diciendo. I mean, las implicaciones... Yo al final te digo, I have so many questions. I have so many questions. La cosa es como que es un slasher flick ochentoso a la decida potencia. Hay un zafagón de boobs. Oh my God. Todo eso. Como que... No, digo como... No, exagero. Pero como que hay boobs. Hay este... The slutty one. Y estos están... Pero... Whatever. La cosa es que viene una segunda parte. Of course. ¿En serio ya la están haciendo o es que ellos piensan hacerlo? Ya anunciaron a Tigger porque va a salir Tigger. Oh, ok. ¿Y qué se llama? ¿The Tigger Movie? ¿The Tigger Horror Movie? No pueden llamarle The Tigger Movie. Le pueden poner The Tigger Horror Movie. Ya no tienen por qué. Bueno, tendría que ser... Sí, digo... Y no es como que esta gente se conoce por consistencia. Porque en la película no fueron consistentes. At all. Pero... Ajá. Tendría que ser como que algo como Blood and Honey. So... Este... Tienen que incluir algo. Jumping Tales. Este... Chaos Agent. Porque Tigger era un Chaos Agent al final del día. Ajá. Este... No sé. Esta malísima. Eh... Pero... They Drive. Es lo más que puedo decir. Wow. They Drive. Está fuerte eso, Rosa. I mean, es que qué carajo iba a hacer. O sea, es como que el momento que tú ves... Tú ves la máscara de Pooh. Tú dices... No, Belito. De verdad le tengo que dar props a alguien. Y le voy a dar props a la persona que estaba disfrazada de Pooh. Que tuvo que hacer que esa máscara... Tuvo que fingir que esa máscara tenía articulaciones. Cuando se estaba comiendo la miel. Ajá. Y estaba really trying to make us believe que esa boca se estaba moviendo de alguna manera a otra. Y que había un sistema ahí para tragarse la miel. Porque... Y yo... Yo dije como que... Hermano, yo sé que tú le diste 100% a esa escena. And good for you. Nice. But it was never gonna work. Porque esa máscara no se movió. I'm sorry. Wow. Eh... No tengo nada con qué competir con eso. O sea, tú creo que ganaste el bullshyteo esta semana. Después de haberte sometido a... Esa película de Winnie the Pooh. Yo... Tengo otro PSA. Y es que este viernes van a estar dando en el Luzka Film Fest en Plaza Bainao. Van a estar dando El Exorcista en su 50 aniversario. Así que ya pueden conseguir sus taquillas a través de la página de Luzka. Y tienen el enlace a Caribbean Cinema. Y luego de la proyección de la película voy a tener una conversación con Juanma Fernández París acerca de El Exorcista, donde vamos a estar hablando cosas jamás dichas sobre El Exorcista en 50 años de historia. Porque no se ha dicho suficiente de esa película. Así que vamos a improvisar una conversación. Pero están invitados, invitadas a darse la vuelta por allá y ver uno de los mayores clásicos del cine de horror. Como debe verse en la pantalla grande. Voy a llevar... Va a ser un Family Night para mí. ¡Hueva! Porque mis hijos están empeñados en ver El Exorcista. Y deciré, pues... Se jodió y se fue. Se tiene que ir a arrastrar con nosotros. Deciré, yo no quiero ir. Ella no quiere ver El Exorcista. Pero... Digo, no. Cabe la posibilidad de que ella no ha visto Eras Una Vez en el Caribe. Y si todavía le están dando un plazo a Boisnavo, pues ella diga ¡Check it! Y se vaya a ver Eras Una Vez en el Caribe mientras nosotros nos metemos a ver El Exorcista. Así que eso está por verse. Pero sí, vamos a estar ahí para ver la película de William Friedkin. Así que espero ver sus caritas por allá. Cúprate aquí, eso va a estar bueno. Va a estar ahí. Me imagino que pueden ir disfrazados también. Sí. Y creo que el sábado es que tienen el... el sing-along de... The Nightmare Before Christmas. The Nightmare Before Christmas. Que también va a ser para que vayan a hacer cosplay. Y en algún momento van a estar dando también Beetlejuice. Y la película de The People's Joker. La van a estar exhibiendo en exclusiva. Porque es una película que ha estado banida con problemas legales por Warner Brothers. Que la van a estar dando sábado y lunes. Creo que es en dos funciones. Y es el único chance de verlo. Pero yo había escuchado el título. No tenía ni idea de qué era hasta que vi el tráiler. Yo tampoco. Y tiene como que toda esta perspectiva queer. Está hecha por una mujer trans. Y eso de todo acerca de identidad. Pero como usa elementos de Arkham y elementos de DC. Pues no la han dejado exhibirse más allá de festivales. Yo me quedé pensando en eso. Un poquito. Yo creo que el problema es que... Ajá. Ponerla en el festival la monetiza. Ella lo que... O sea, ella lo que ha dicho en entrevistas es que ya se están parando en que es una parodia. Y parece que legalmente... Que debería ser suficiente. Debería ser suficiente. Pero nada. Vamos a tener el chance de verla casi que voy a ir a aprovechar. Porque quién sabe. Probably never. Al menos que se filtre en un torrent o algo así. Vamos a tener otro chance. Sí, exacto. Porque me quedé pensando en eso. Y yo dije, pues, ¿cuántas cosas del Joker ellos pueden tener trademark? No pueden tener el pelo verde. Tú no puedes trademark pelo verde. Tiene que ser el pelo verde con... Con la combinación de un purple suit. Con la combinación de... Como que no sé. Porque si es una parodia, pues ya es suficiente. Para que no le manden un cease and desist. Pero maybe el ponerlo en festivales, pues entonces... Aunque ellos son más... Son más... Pendejos con todo lo que sea Batman. Si probablemente se hubiera hecho algo con Wonder Woman o con Superman estarían como bien. Eh, whatever. ¿Qué más tiene para el buchito? Pues voy a hacer un quick mention de que en Shutter pusieron una película de Spirit Halloween, the movie. Spirit Halloween? De la tienda. Ah, ah, ah. De Spirit Halloween, the movie. Y la puse después de Winnie the Pooh, Blood and Honey, pensando que iba a ir en la misma línea de Really Bad Movies to Watch on a Sunday. Pero esta fue actually very cute. Es PG, PG-13. So es Teenagers Sneaking In to the Spirit Halloween que apareció. Y pues Having Fun. Todos los special effects son análogos. Son con los animatronics de la tienda y con los juguetes de la tienda. So está bien chulita para ver como que con de 10 a 13 añitos. Yo no me imagino que alguien... Yo me imaginaría que ya alguien de 13 pensaría como que this is too cheesy even for me. Pero para nacer chiquitos está cool. Está bien. No tiene big scares fuera de que obviamente los animatronics se mueven. Pero, randomly, randomly, sale Christopher Lloyd. ¿Qué? Tudito. Está viejito Christopher Lloyd. Está súper viejito y hace un buen editaje para que él pudiera como que... Porque el personaje de él se muere. Es el villano de la película. Spoilers. Pero hicieron un corte bien chévere de como que corte y se escucha él cayéndose al piso. Después, él está en el piso because he's too old. Va a ser el stunt. Pero él hace la voz del espíritu. A pesar de que sale un ratito al principio, pues él está en toda la película técnicamente. Y pues está de lo más cutie. Para que se recuerden que Shudder también tiene diferentes ratings de películas. No son todas como que... Hardcore, horror movies. Hardcore, horror. Hay que diversificar para que todo el mundo pueda disfrutar de Shudder. Exacto. Y entonces, lo otro así fue que ayer le puse a mi sobrino la película animada The Addams Family. Ajá, me dijiste que era puro caos. Puro caos, pero en un buen modo. Obviamente es de la misma gente que hace... Digo, no estoy segura, pero me pareció a mí que estaba en la línea de Hotel Transylvania o la de Dr. Seuss. Ok. Uno de los dos estudios que hizo la de Dr. Seuss. I don't know. Y estaba esperando que fuera malita, pero Oscar Isaac le está dando 110%. Como Gomez. Como Gomez Adams. Ajá. Chloe Moretz, 110% como... Como este... ¿Mortisha? Como Wednesday. Este es Nick... Nick Woofhard. El narizoncito de Stranger Things. Ajá. Es Pugsley. Y también como que... Le mete. 100%. Le doy ahí 100%. Ajá. Este, todos los demás eran obvios. Tengo que decir que Charlize Theron no estaba... Como Mortisha. Cogiendo a Mortisha. Esa no me cuadraba, fíjate. It's okay. She's okay in it. Vaya que tiene big shoes to fill. Después de Angelica Houston. Ajá. Sí, yo estaba como que... No, es que te tienes que meter un poquito más de eso. Pero como este Oscar Isaac que estaba tan over the top. Que yo ni lo reconocí al principio. Yo tuve que buscar el cast. Este... Porque tiene un acento heavy. Eh... Entonces este Nick Skrull... Nick... Nick Skrull es este... Fester? Fester. Que está haciendo ver el mismo. Con la misma voz de siempre. Pero entonces... Las referencias eran tan caóticas. Era como que... Este... Yo decía... Pero para quien es esta película así. Mis sobrinos no están entendiendo ninguno de estos chistes. Es como... Y yo te dije que... Ajá. Tienen a Wednesday Quoting la línea de Rorschach. ¿Cuál de todas? La de... La de... You're not locked up. Ajá. I'm not locked up in here with you. You're locked up in here with me. Y como que... What? Entonces... Pero tienen un montón... De cositas bien chulas. Y especialmente a Wednesday. Cada vez como que va a decir algo... Bien extra. Como que... La cámara baja. Se le pegan bien a la cara. Las irises se le dilatan así así. Chiquitito, chiquitito. Y se ve bien weird. So, visualmente está bien chévere. Y el plot es bien cool. Es como que... Los Adams consiguen su casa. Te dan el origen de la casa de los Adams. Pero mientras ellos estaban viviendo sus vidas. Teniendo a Wednesday, a Pugsley, whatever. Abajo en la... En el valle de la... De la montaña. Pues entonces... Hay un suburb... Nuevo. Ajá. Que se llama Assimilation. Ok. Y entonces pues... Es como que un suburb así... Bien fresita. Y todo esto. Entonces pues la mala es... Ay, la mala es una actriz... Bien famosa también. Espérate. Me dijiste que Uncle It... Era Snoop Dogg. Sí. Pero Uncle It no habla. O sea, es que está haciendo ruidito. Pero es él. No, él habla... Sí, pero es él. Y entra en un lowrider con música de Snoop Dogg. Para que tú sepas que es Snoop Dogg. Ben Midler es la abuela. Oh my God. Para que sepas. Ben Midler es la abuela. Y... Este la mala. Alice and Jenny. Margot. Ajá. Alice and Jenny. Ok. Que también 110%. So... Ya hay una segunda parte. Maybe la veo con los nenes el viernes. Este... Ya salió. Pero esa fue directo a... Directo a video, ¿no? Porque no recuerdo... Sí. O maybe sale en la pandemia y no... Sí, porque esta es del 2019. Sí, debe haber salido directo al streaming. Pero estaba bien buena. O sea, está en Prime. Está gratis. Just watch it. It's good. It's good. Y te vas a reír de lo caótica que es. O vas a encontrarle algo a la animación. Hubo hasta un chiste bien chulo de... Acknowledging el color scheme de Wednesday. Este... So que... Ajá. La pueden ver. Está bien chulita. Ok. La verdad. Y si te pagamos 100 pesos en Prime, aprovecha. Y eso fue lo único que realmente vi para irle otras cosas más, pero son asignaciones para... Sí, estamos haciendo muchas asignaciones. Estamos viendo House of Usher en Netflix. Our flag means death. Our flag means death. Así que muchas series. Hemos estado viendo muchas series últimamente que consumen más tiempo. Pues sí. Disculpen que estoy tosiendo. Estoy como medio enfermo ahora mismo haciendo este episodio. Así que voy a estar starteando mucho durante la conversación. Pero antes de movernos a hablar de When Evil Lurks, vamos a agradecer a las personas que nos apoyan todos los meses a través de nuestra página de Patreon en patreon.com.com. Desmenuzando, donde por 5 dólares al mes pueden recibir dos episodios extra todos los meses, además de recibir acceso a nuestro Discord server, donde estamos constantemente hablando con ustedes, con las personas que están ahí de todo tipo de cosas, de libros, de películas, de series. De lo que pasa en esta isla de 100 por 35, de todo un poquito ahí en el Discord de Desmenuzando. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Y ahora, pues prepárense para la conversación de When Evil Lurks. Pues mira, yo no vi el tráiler de la película, nada más vi el teaser. Yo no vi nada. El teaser es una escena y el teaser está editado para que no veas la escena bien. Porque cuando llegamos a la escena en la película fue como que... Asumo que esa es la escena que yo te dije en el Patreon, ¿verdad? No. Ok, no vamos a spoilear esto todavía. La otra escena. La otra escena, ok, ok, ok. No, porque el teaser es, recuerdo, el teaser es alguien guiando en el carro. En el carro, yes, ya me acordé de la secuencia, está bien. Sí, no vamos a spoilear nada. Realmente eso nos va a ser bien difícil hablar de la película sin spoilers. So, vamos a tocar el Should You Watch It? What Is It About? Y después entramos porque it's a lot. Should You Watch It? Sí, deben ver esta película, especialmente si son fans del horror. Está horrible, es una de las experiencias para mí más intensas de horror. In a while. Estuvo, tuvo, tuvo gross. Estuvo very gross. Estuvo gross. Es bastante asquerosa. Y se sienta bastante horrible. What Is It About? Pues, deja ver, la sinopsis oficial dice. Sí. In a remote village, two brothers find a demon-infected man just about to give birth to evil itself. That's about it. Así que, y eso lo van a ver. Y en español, porque la película es en español, gente, no se dejen llevar por el título. La película es en español. Ajá. Se llama un embichado. Un embichado. Que tiene... Which is amazing. Sí, que tiene como que nunca había escuchado esa palabra. No sé si es como que de una región de Argentina o something o algo nuevo de esta mitología. Porque la película tiene... Me haría muy feliz pensar que hay tantas... Que todo el mundo en Argentina se pasa como que, mira ese embichado. Mira ese embichado. La película tiene muy buen world building, ¿sabes? Como que parecería que hay como que sus propias reglas en esta película con lo que se desarrolla. Y algo que yo encontré bien refreshing es que, contrario a otras películas similares, aquí nadie. Cero personas de las que salen en esta película son el skeptic. El como que, ah, pero vamos a preguntarle. Es como que no, todo el mundo está cagado. De que esto va a pasar. Y todo el mundo se lo toma bien en serio. De que hay que bregar con esto. Bien en serio. I would have appreciated hasta un poquito más de como que... Pausa. Piensa de lo que tú estás diciendo. Pausa bien. Piensa de lo que estás diciendo. Pero sí, todo el mundo está... Se siente como un mundo que ya está habitado y que tiene este problema. Y que los personajes saben los takes de este problema. Que está súper, súper nice. Yo diría, a pesar de que va a salir en Shutter el 27. Llévense a sus panas. Porque de verdad que es gross. Es intensita. Pero es nice verla con un grupo. La vi en el cine. Y el cine no estaba lleno. Porque creo que el poster no hace un... El mercadeo está flojo. El poster que están usando acá no es tan bueno como el rojo con la mujer con el hacha que están utilizando. Y hasta ese me siento... No sé. Tienen que vender esta película un poquito mejor. Porque siento que... Maybe el trailer dice too much. El teaser dijo too little. El poster es bien ambiguo. Y tiene como que... Aún hasta ese rojo con la hacha se ve más slasher de lo que es. Y... So, que... Vayan por fe. Ajá. Que la película... Eso es un tema... Vayan por fe. Y... Y este... Y vayan a ver el cine con los panas. Y van a gozar. Porque hay... Al final del día uno se ríe también. Uno se asusta. Uno casi se vomita encima. Deja de comer popcorn. Deja de comer popcorn. Te le... Acabamos hasta como que... ¿Verdad? Having fun with the movie. So... A pesar de que es intensa se deja ver. Ajá. Asegúrense de haberse acabado el popcorn durante los cortos para que tengan un barf bag. Para cuando empiece la película. O sea... Your mileage may vary. Ajá. Yo estaba hasta... Hasta yo estaba como que... Yo ahí como que pidiendo... Sorry. Yo no vi el trailer. No sabía que esto iba a hacer aquí. Yo no vi el trailer. Yo... Me acuerdo que de repente... Yo la vi hace... Ya como un mes porque... Tú me hablaste de la película. No quise ver el trailer. Y de repente me llegó un email de como que... Mira, tenemos screeners. Y yo sí, envíamelo. Y la vi... Tarde en la noche. Y... 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 Y fuck me up. Good. Good and proper. O sea... No estaba preparado para... Para lo que vi. Y yo creo que ya sí ahora hay que movernos a... A spoilers. Porque... We have to spoil this movie. Así que... Lo único que voy a decir es que... Traten de ver... Aterrados antes de ver esta película. Porque es thematically... Similar. Que voy a discutir también. Es la película anterior de Rugna. Que está en Shutter. Ajá, la película anterior. Eh... Y... La pueden buscar... No sé si... Por Terrified es que sale en... No, se llama Terrified. Sí. Así que busquen... Pero es en español también. Ok. Yo... Y tengo entendido que... Digo, porque... Evie y yo fuimos las únicas que aplaudimos cuando salió el logo de Shutter en el cine. Pero esta... Este... When Evil Lurks es la primera película producida por Shutter en español. Ok. Nice. Very good. O sea que... Ellos no la compraron para distribuir. Ellos la produjeron. A base de Terrified. La financiaron. Ok. O sea... Shutter definitivamente está cargando AMC en todo lo demás. I mean... No, esta semana le dije a alguien... Pero es que Shutter es la... El app más internacional que yo tengo al final del día. Yo puedo ver una película de horror de cualquier país ahora mismo en esa... En esa plataforma. Este... Si sabes el título y lo buscas, viste. No tienen un search... Shutter. Ponle search por país. Sí. Eso sería bueno. Pero... Ajá. Este... Que tiene tanta variedad y la otra persona está con... Ajá. Y yo como... Ajá. Bueno. Vamos allá. Entonces, spoilers para When Evil Lurks de aquí en adelante. Rosa, take it away. Ok. So, la película se trata... Ajá. De verdad. Sobre un embichado. De... Sobre los embichados. Entonces... Rural. Ajá. Yo pensé como que sur de Argentina. ¿Verdad? Sí. Como que Patagonia-ish. Por ahí, sí. Muchos vast... O sea... Vast nothingness. Entonces, tienes este... Este... Como que ecosistema social... Donde están estos... Sí, estos dos hermanos están en esta finca solos. Pero también hay otra pareja que... Este... Que parece ser los dueños de la mayoría de las tierras de ese lado. Y también hay una familia... Que puede ser indígena. Puede que no. Ajá. Estábamos decidiendo si esto era como que un... Un caso de... De hablar sobre xenofobia en Argentina. Or something. Pero ciertamente como que ahí es donde empieza. Y la película comienza con los hermanos escuchando cinco tiros en el... En el margen... Ajá. De la propiedad de ellos. Y después... Al otro día... Porque ellos dicen... Fuck no. De noche yo no voy para allá. Como cualquier otra persona latina. Ajá. Yo no voy para allá hoy. Por carajo. Este... Pero cuando llegan... Hay un... Hay un cuerpo de una persona... Cortada por la mitad. Ajá. Con su intestino spilling out. Y ellos están... Chill. Sí. Estos son... Los primeros cinco minutos de la película. Cuando tú ves el cuerpo ese desmembrado... Y tú dices... Oh. Este va a ser el tipo de película. Sí. Este es el flow. Pero entonces... La reacción de ellos es lo que... It puts you off. Ellos están completamente chill about it. Como que... Diablo. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Tú crees que Ruiz hizo esto? Ajá. O maybe fue como que un animal. O yo no sé qué. Y bla, bla, bla. Y entonces... Al lado del cuerpo... Hay como que una maletita con... Artefactos. Ajá. Sí. Nick-nick-nick-nick-nick. Ajá. Que para mí ya ahí fue... Pues ahí es el primer ding a... No es ding. Como que un... Ajá. Para este Terrified. Porque en Terrified hay Nick-nick-nick-nick. Oh, ok. Y... Y entonces pues ahí fue como que... Ok. Pues este tipo sabía algo. Porque tú no vas a tener tu esa maletita y... Whatever, whatever. Y entonces ellos deciden ir a visitar a la familia de los indígenas a ver si las personas que presentan indígenas... I do not know. Ajá. Este... Para ver si ellos saben algo. Y entonces le dicen que el hermano, o sea, el hijo mayor... Ajá. Está enfermo. Sí. Y tú cuando escuchas la palabra enfermo pues tú dices fiebre, a lo mejor un poquito de moco. Pandemia. Ajá. Pero no, cuando vemos al envichado es this blob of a human being, hinchado hasta más no poder, con un chorro de pus saliéndole de barrito. De la boca. Que está todo deforme en esta cama donde obviamente no se puede mover. O sea, es un envichado encamado, podríamos decirlo. Exacto, envichado encamado horripilante. Ajá. De, de... O sea, practical effects a la novena potencia con el maquillaje. Esto no es CG, el que usaron CG al final. Son de esos practical effects que tú dices, esa gente se divirtió tanto haciendo esto lo más asqueroso posible. Y horrible, horrible, horrible. Y again, la reacción de ellos no es de, pues vamos a salir y vamos a salirnos de la casa y vamos a quemarle en fuego. Porque eso era lo que yo hubiera... Como que... Señora, vamos a quemar su casa. Burn it up. Ajá. Se pueden ir o se pueden quedar. Pero empiezan... Ajá. Ajá. Pero entonces empieza con este back and forth que no se supone que entendamos que es como que... Pero ustedes... Llamaron al... Ustedes dijeron que estaba enfermo. Ustedes llamaron a fulano o a esta agencia del gobierno, bla, bla, bla. Y dijeron que sí, que no habían hecho nada por un año, que sí, que sé yo. Y ahí es donde ellos empiezan a freak out. Porque saben que el cuerpo que acaban de ver era supuestamente la persona que iba a ir a resolver este problema. Exacto, porque tenía los niquitinacs. Pero entonces la reacción es... Exacto. Straight up, murder y dismemberment. No, es verdad. En bichado en la cama. Panic mode. Ajá. Ellos salen corriendo a la policía y la policía está como que... ¿Qué es eso? ¿Qué es que tú hablas? Si eso nada más pasa en las ciudades. Eso no pasa aquí. Ustedes están exagerando. Ustedes son como con los panicked people. Y aparentemente, ahí es donde nos enteramos. Los hermanos se llaman Pedro, que es el mayor. Y Jimmy, que es el menor. Y más sensibles de los dos. Como veremos constantemente. Este... Que Pedro es como que un poco de alarmista. Y parece que ha gritado ya too many times. Y la gente no le cree a Pedro. Pero nosotros sabemos que Pedro tiene la razón. Porque vimos el blob of pus en la casa de las señoras. O sea, uno está como que... Ajá. Y al mismo... Por favor. Y al mismo tiempo tienen este conflicto como que con el dueño de las tierras. Que también tiene su rancho. Que, I mean, no es una buena persona. Si tú piensas... Tú dices... Encontré un cuerpo desmembrado. Y tú dices... ¿Tú crees que Ruiz lo hizo? Y es como que... Bueno, pues Ruiz no es una buena persona. Si tú estás pensando que Ruiz es tu first choice. Ajá. En una persona desmembrada en el piso. Y llaman a Ruiz. Y entonces Ruiz decide que... Dejor a pegarle un tiro al embichado. Ajá. Exacto. Y ahí es donde viene pues como que... La mitología de la película. La película está siendo xenofóbica como crítica. O es un tropo de la película que son las personas indígenas que no... Que ellos dejaron entrar en sus tierras. Los que traen el embichado. Que es como que... ¿Verdad? O no sé. Ahorita al final pues podemos tocar los puntos. Pero fue como que un... These are clearly brown people. And you guys are clearly white people. Y en Argentina tienen como que... Ajá. Sabemos de su historia con los nazis y todo eso. Nazis. Este... Entonces pues... Pues como que... Pero tampoco quiero traer políticas de Estados Unidos a la... Ajá. Que es claramente argentina. So whatever. So... Pero eso fue como que un toquecito que me pareció interesting. Saber si... Si es como que un thing de como que estas personas en el sur rurales iban a ser más xenofóbicas. Es que parecería que... Que en la ciudad. Este no es obviamente el primer embichado con el que se cruzan. I mean no. For sure. O sea que no sabemos si es algo exclusivo de esa población ni nada por el estilo. Pero siguen diciendo a través de la película este... Que eso solamente pasa en la ciudad. So por un tiempo me hizo pensar que los embichados eran como una metáfora al crimen. O hasta la pandemia. Este... Pero después... Pero la película sigue por ahí por abajo. Y de verdad que... Al final porque fui a verla con Ivia y con Carla y yo. Y teníamos como que tantas teorías de que podía hacer esto. Como que... Que está bien interesante. Parte de lo bueno de la película es que nunca tienes como que un firm grasp. En lo que está pasando. Solo de que lo que está pasando es horrorífico. Y que... O sea... Y que van a... Y que todo el mundo está diciendo esto hay que controlarlo. Porque si no nos vamos a joder. No solamente aquí. Like worldwide. O sea esto se va a ir a la mierda. Que parecería que ya afectó worldwide. Ajá. También. También. So que estamos ahí. Este... Después de esta primera parte. Siento que la película cabe mejor bajo... Esta es la pandemia. Ok. Porque... Porque parecería que es como que algo que se puede contagiar bien rápido. Sí es un... O sea... When Evil Erks es un... Es... El punto del envichado es que... Cuando Ruiz va para allá que lo que quiere es soplarle un tiro. No puede soplarle el tiro. Porque incluso la señora, la madre le dice... No... Así no es que uno se deshace de esto. Ajá. Tienen una manera de matar a estos envichados. Porque la maldad es contagiosa. O sea... Es como que... Ajá. Evil is actually lurking de persona en persona. O sea... Exacto. En esta película la maldad es tangible en el sentido de que se te mete por dentro. Ajá. Este... Y pues obviamente el envichado está diciendo como que... Mátame, mátame, mátame. Y Ruiz está ahí como que... Y aparentemente no se pueden matar de una manera violenta. Que es lo que más o menos... One gathers. Pero hay que matarlos. Eso... Eso también... Así que... Pues nada. Pues Ruiz decide que lo va a mover en la escena que va a ser la cosa más disgusting del universo. El tiro de la sábana chorreando. Eh... Completamente innecesario. Era tan disgusting. Era tan disgusting. Y entonces ellos ahí... Entonces... Aquí es donde entra la idea de como que... Wow, mi pana. Nadie de verdad sabe lo que están haciendo. No. Lo montan en la... They don't know what they're doing. Eso. Vamos a montarnos en la pick-up. Nos lo llevamos lejos de aquí para que no nos jodan nosotros más. Y básicamente... Out of sight, out of mind. Y se acabó. Out of sight, out of mind. Bien cabrón. Se pasan todo ese trabajo. O de treparlo en la pick-up. Todo el mundo está clarísimo que this is not the way you do it. But they do it anyway. Que es como que... Magnífico. Empiezan a... A guiar. Están hablando. Están hablando. Tú estás como que cabrón. Mira para el frente. Es que así... Se llama por el medio un nene. Y... Cuando guían un ratito más se dan cuenta que... Hace rato. El envichado se fue. Hace rato que perdieron el package que tenía que traer. Hace rato que ese hombre se ve deslizado en su propio bus a la calle. And they were gone. Y ellos dicen... Pues... Problem solved. Y aquí es donde tú dices en la película... These people are not smart. Esta gente no va para ningún lado. Pero ajá. So Pedro se queda como que ruminando en rayos. No hicimos esto bien. Ajá. Y decide... Freak the fuck out. Like you would. Like you totally would. Como que... Bueno, yo honestamente... I would have freaked out. Hace rato. Desde el... Persona viscerada en el pie. Pero this is the moment. Este es el breaking point para Pedro. Y Pedro dice... Pal carajo todo. Vámonos. Let's get the fuck out. Móntate en el carro. Déjalo todo. Porque todo ya está... Tinted. Ya todo es la maldad. Todo es maldad. Nos vamos a ir al pueblo. Y vamos a buscar a mis hijos. Y nos vamos a ir para el carajo. Y aquí es donde tú empiezas a ser como que... Uy. Ellos se enteran... De lo que le pasa a Ruiz y la esposa. O nunca se enteran de eso, ¿verdad? No. Ellos no se enteran. No se enteran. Que ese es el poster rojo de... Que... Sí. Pero que... Mira. Porque este... Ahí sí que fue como que... Salimos divididas en cuántas quería... Yo encontré que el visual estaba perfecto. Este... Carla quería el compuesto. Un poquito más obvio. Otra... Y vi esta half way. Pero cuando ella grita... Esa cabra. Y yo que... Ahí son tantas cabras. Está como que... What the fuck are you talking about? Y ella... La cabra. La cabra. Y entonces... El tir... El... El... Hace un tiro. Bam. Ajá. Para que se asusten. Y todas las cabras se van. Y solamente hay una cabrita. Y esta cabrita no es Black Phillip. No. No. Es just a little goat. Black goat. No, no era negra. No era negra. No, tenía manchita brown. Era un regular ass goat. Esa es la cosa. Como que aquí no hay... Ninguno de los tropos visuales de lo que sería evil. Bah. El embichado no parece una persona possessed de una película... Normal. Ajá. Estadounidense. Ah, normal. Ajá, normal. O sea, un conventional horror movie about possessed people. I've seen some of them. Ajá. Este... Eh... Pero... La cabra no era Black Phillip. No. It was just a goat. O sea, tú estás ahí como que... Cabrera, tú estás... Loca. O... It's the goat, ¿verdad? O qué sé yo. Y todavía no entendemos por qué le enfuscó con la cabra tampoco. Porque no nos han dicho las reglas. Ajá. Porque por las reglas... Los perros de Pedro... Cerrado. Ajá. Pero whatever. La diva está como... Entonces, esta diva está bien preña. Es lo que... Sí, tiene siete u ocho meses de embarazo. She's very pregnant. Ajá. Es como que... Este... Y está gritando la cabra y viene Ruiz. Y entonces Ruiz le pone el rifle a la cabra. La cabra camina hacia el rifle. Que esto está como que... Y entonces este... Ruiz no se puede contener. Ajá. Y mató a la... La cabra. Y la esposa... Como porque no se supone que mates a la maldad con las pistolas. Ajá. Sí, es algo bien específico con las pistolas. No sé si... Sí, que yo también pensé decir... Como que... Is this movie anti-gun? Pero tampoco... No puedo traer nada de Estados Unidos a la mesa. O sea, estoy como que... Perdí en las políticas de Argentina. Este... Entonces la... Y entonces... Ay, ¿dónde tienes la tipa con el hacha? Y fue como que... Ajá. Y se empieza a meter hachazos en la cara. Pero... Pero bien real. Porque el tercero ya no podía. Porque se estaba... Ajá. Eso fue como que... Lo más que puedo hacer son dos. Y ya. Se acabó. So, exit familia de Ruiz. Adiós. Goodbye. Y conozcamos a la familia del otro grupo. Y hasta ahora solamente han pasado 15 minutos de película. Sí. Y son los 15 minutos más intensos que has visto en el cine este año. Y es como que... So, todo esto está pasando. Eso es de lo mejor que tiene la película. Es que... It just goes. O sea, es como que no hay preámbulo. Ajá. No hay break. Es como que... Vámonos. O sea, ya. Cogemos un chispitito de break a mediados del segundo acto. Y es porque algo viene por ahí. La cosa es como que... Zooms. Jimmy y Pedro están en la guagua. Están yendo para el pueblo. Y tú dices... Todo este tiempo había un pueblo. Y ustedes estaban como que actuando que el embichado... Como que... ¿Verdad? Porque tú pensarías... Pues, fucking guía al pueblo. Y búscate a otro cleaner. Ajá. No. Porque Pedro no es inteligente. Eso es lo otro que vamos a aprender en esta película. Como que Pedro... No es inteligente. No sigue instrucciones. Pedro es el peor. Eso fue... Al final yo estaba como que... Pedro, ¿qué vamos a hacer contigo? En el cine yo estaba... ¡Pedro, puñeta! ¿Por qué? ¡Pedra! Este... Pero nada. O sea, Pedro va a la casa y resulta ser que... Pedro no ve a sus hijos desde varios años. Ajá. So, sorpresa. Llegó a la casa a gritar de embichado. Estaban... Número dos. Pedro tiene un hijo... ¿Autista? Este... Neuro... Este... Neurodiverso. En un nivel bastante alto en el spectrum. Este... Puede... Podríamos decir autista, pero no estoy segura. La película nunca... La película lo menciona, pero... Pero... It was... A bit... Ajá. Very high up in el spectrum. Este... Tiene un hijo pequeño. Y una nena. Y una nena, pero la nena es un step kid. Ok. La nena es de... O un half... Sí, la hija es... A half-sister a los nenes. Exacto. Es la hija del esposo nuevo de su exesposa. Ajá. Exacto. Este... Y él entra... Guns blazing. Como veremos pronto... Expendable. Bien cabrón. I mean... But truly... All of them are very much expendable. Y tiene un perro. Un perro que es una chulería. Y que quiero hacer la salvedad que en promo que he buscado de la película salen muchas fotos del perro y de la nena posándose. Claramente les hicieron publicity photos. Cabrones. Que pensé. Eso... Ese mercado estuvo brutal. Nada. Nada. La cosa es que aquí la película es una escena... O sea, es nivel de bear. Están gritando. Se están gritando cosas. Encontré... Me leí el review del Los Angeles Times. Ajá. De Los Angeles Times. Que compararon a la exesposa de Pedro con Shelley Duvall en... The Shining. En The Shining. Y tiene ese flow porque tiene el pelo brown largo. Está como que deshecha. Está llorando. Está gritando y gritando y gritando y gritando. Y el nene está... El otro nene. Entonces el otro está buscando... Este... Está tratando de llamar a la policía. Está tratando de sacar a Pedro de la casa. Pedro se está quitando la ropa porque no se supone que traigan la ropa. Pero él lo hizo. Ajá. En una de las millones maneras que Pedro no sigue instrucciones y no toma las mejores decisiones ever. Se trae la ropa. El perro huele la ropa. Evil lurks. And we did not know. And evil lurks. Exacto. When evil lurks. Este... Y... Todo este tiempo la cámara está cortando el perro. La nena está al lado del perro y tú estás como que... Ajá. No, yo no pensé. Yo jamás... O sea, ese es el... El shock mío es que por mi cabeza jamás cruzó lo que pasa en esa escena. Y es como... El perro estaba bien quieto. Pero ella seguía jodiendo alrededor del perro. Y yo, mira... Y de repente... Si el perro está empichado o no, ya yo te hubiera dado. Y de repente el perro abre el hocico y mete la cabeza entera de esa niña allá adentro. Era un perro bien grande. Sí, era como un Rottweiler o un Rottweiler Mix o algo por el estilo. Bueno, pero era browncito. Era como que esa titula grande. Sí, era como una mezcla, pero de un perro fuerte. O sea, no era un pitbull. Es tonino, es tonino. No, no era un pitbull porque era un full sat. Ajá. Este thing. No es una película de demonize a los perros. El hermano ve cuando el perro le agarra la cabeza a la niña y ahí fue... Y está gritando, pero nadie lo escucha porque todo el cuerpo está gritando. Y ese fue como que mi primer... Oh my fucking God. Y acto seguido, la cámara se mueve a donde arrastró el cuerpo de la niña. Y vemos otro tiro del perro jamaqueándola like a ragdoll. ¿Sabes? Haciendo la triza. Fue Leonardo DiCaprio en The Revenant con el oso, but tinier. Y yo estaba con la quija en el piso de... Oh my God. Para mí fue bien shocking porque yo estaba esperando que algo pasara con el perro. Porque la cámara seguía cortando. Pero no estaba esperando que fuera tan rápido y tan vicious. Ajá. Así que hice como un... En el cine fue como que... Ah, los kids are fair game. Ajá. Sí, eso es como que level up. La película acaba de subir de niveles como que... Espérate, aquí se vale todo. Y esto es a los 25 minutos de la película. Queda una hora de película para este momento y tú como que... Ajá, y era como que... Anda por carajo. Entonces el perro se va con la nena por la puerta para afuera. Ajá. Todo el mundo lo ve eso. Ya todo el mundo está aware de que a la niña le pasó algo. Y el país sale corriendo. Para tratar de salvar a la nena y yo... Dude, esa nena es gone. Es gone. Ajá. Pero regresa. Also, vives en un mundo, ¿verdad? Like, you live in a society. Ajá. Donde claramente la maldad... O sea, yo estuviera como que whatever. O sea, que ella empieza a llorar, aquel empieza a gritar, aquel sale corriendo. Pedro sale corriendo. Pero dice, vámonos, vámonos, ¿dónde están las llaves? Vámonos, vámonos. Ajá. Pero entonces se lleva el carro de la mamá porque la mamá está llorando todavía. Y en eso aparece la nena. Ajá. Y tú estás como que... Oh, no. Y se ve bien. Se ve normal. It's not right. Ajá. Este... ¿Qué pará? Este... The ground is sour, guys. The ground is sour. Este... Y entonces en eso... Eh... ¿Dónde fue que el... ¿Dónde fue que el papá de la nena se... Se puso... No me recuerdo quién fue el que le pegó la maldad a él, pero él se pegó la maldad. Eh... No, él mató al perro. Él mató al perro. Exacto. Él mata al perro con una pistola, por ende él está contiguous ahora. Entonces él viene y guía un carro. Y se revienta contra la mamá. Aslam, aslamadán a la esposa. Pero ya en este está con el hijo autista en el carro, con el nene chiquito. Y su hermano. Y resulta ser que iban a ir a buscar a la mamá. Y ahí la película para full stop. Es como si tú pegaste los... Ajá. Y estamos viendo a la viejita pelear porque no quiere juntarse en el carro. Aquí es la mamá de la mamá de Pedro. Ah, de ahí Pedro saca. Ajá. Este, ahí es donde Pedro lo saca. Este, this inability to make correct decisions. Pero también yo estaba en el cine como que, mamá, móntate. Mamá, móntate. Y después mamá... Mamá, móntate ya. Y después la mamá dando todo el backstory de... Vamos a hablar del diablo y de todas estas. Es como que, mamá, cállate. Sí. Mamá, no. Pero entonces aquí es donde... Aquí es donde de verdad la película te presenta el main thesis, but also how stupid people are con el main thesis de la película. Eh, o sea, la mamá dice que, ¿verdad? Este, eh, hay unas reglas. Hay siete reglas. ¡Y tu diablo, siete! Sieve very complicated rules para evitar que la maldad se te entre. Y una de ellas era no nombrar la maldad. Ajá. Y acto seguido. ¿Quién le pone el nombre? Esa mujer nombra la maldad. Y nosotras en el cine estábamos... De todos los demonios habidos y por... De los más famosos. Era como que el who's who. No eran ni demonios. Estamos hablando como que higher ups en el inner circle of hell. Ajá. Entonces, y nosotras ahí como que... Loca, ¿no te acabas de escuchar tú misma? Pero, mamá. Este, entonces... Y lo hacía como una cancioncita. Era como que, loca, no, it's not fun. A mí era una cancioncita como que, no, y no vamos a nombrar al diablo. Era the worst. La, 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 la. Era una mierda canción. Entonces, era como que... ¿Usted? Sí, también. Era como que... ¡Uf! Era el equivalente. Pues, entonces, aquí es donde... Donde lo de la pandemia hace sentido. En Los Ángeles Times mencionan esta escena específicamente. Como que hacían aludiendo a nuestras reglas para evitar COVID. Al principio del 2020, donde nos decían, no toques tu compra, desinfectala, no traigas la ropa tuya adentro de la casa. Porque la tienes que lavar rápido, tienes que bañar inmediatamente. Y como nosotros, consistentemente, no seguimos esas reglas, ¿verdad? Especialmente en Estados Unidos. So, a mí me hizo sentido eso cuando lo leí. Fue como que, that's right, ¿verdad? Nosotros teníamos este arcane ritual para no dejar que la maldad entrara a la casa. Y entonces, pero tenía gente como que igual poniéndose la mascarilla debajo de la nariz o no, siguiendo esas reglas. Y pues, todos estos últimos tres años. And we've learned nothing. Igual que Pedro no aprendió nada. Y si mañana hubiese otra pandemia, estaríamos haciendo exactamente lo mismo. Jimmy nunca se cambió la ropa. Pedro se esperó cambiar la ropa cuando llegó a casa de la esposa porque tú no lo hiciste... Porque tú no llegaste naked. Ajá, en pelotas por ahí, ¿sabes? ¿Pero eso? Ajá. Pero nada. La cosa es que porque el hijo de él tiene tantas necesidades, pues como que realmente no... They did not think through this, de tener este niño que necesita una rutina set, que está fuera de su entorno, de que no habían bathroom breaks y que no tiene la habilidad tampoco de aguantarse. Y pues deciden que van a buscar ayuda. Que, honestamente, hubiera sido el primer... Ajá. The first thing que Jimmy debió de haber dicho, pero Jimmy es más inteligente, pero se queda atrás un poquito también. Que es ir a casa de Mirta. Ajá. Y Mirta era un cleaner con su esposo. Ahora está más viejita, pero ella sabe cómo bregar con los empichados, which would have been the first person you had to talk. Esa debe haber sido tu primera parada, en vez de ir a Endanger Your Kids. Sí. Bien cabrón. Y aquí es donde voy a hacer un paréntesis, voy a hablar de Terrified, porque cuando llega Mirta, es que Ivy y yo hicimos como que... Yes, ok. Ese personaje viejito que sabe todo, let's go. Porque hay uno similar en Terrified. Hay tres en Terrified. Terrified es una película que trae una premisa bien similar, y yo estaba esperando, actually, que hubiera un crossover, porque podrían ser en el mismo universo. Ok. O sea, esta es la misma Argentina. Lo único que Terrified es urbano. Ajá. Y con una explicación un poco más concreta que los empichados, pero by all rights, cada vez que ellos decían, eso solamente pasa en la ciudad, yo estaba pensando en Terrified. Y pues Terrified tienes como que la idea de que hay algo que está pasando en estas tres casas o en este bloque argentino. Y el policía que está investigando los casos, el partner eventualmente dice, yo conozco a gente que sabe. Ajá. Y ahí es que llegan los viejitos. Ajá. Oh my God, llegan los viejitos. Los viejitos son tan cool, son tan cool, son igual de cool que Mirta. Era como que yo necesito una película con estos tres viejitos solamente. Por favor, díganlo a mí ahora mismo porque estas viejas son geniales. Son como tres John Constantine viejitos. Ok. Pero hay una mujer, dos viejitos. Y son magníficos y tienen sus chucherías y cada uno sets up en una de las casas de Terrified y hacen como que chucu, 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 chucu. Y tienen sus maquinitas y tienen sus cosas. Que fue por eso es que nos pompeamos cuando vimos la maleta llena de knickknacks. Que fue como que, yes, knickknacks, por ahí viene algo. Y cuando llega Mirta y es como que, yes, Mirta probablemente conocía a los viejos de Terrified. Este, so, siento que David Rugna tiene un género bien específico de gente viejita cool con knickknacks específicos. Para Fight Evil. De Paranormal Things. Sí, so, full, quiero el prequel de Mirta, sus aventuras con los envichados y su esposo. Quiero el prequel de los viejitos y estoy ready para Terrified 2 que supuestamente se estaba haciendo. Ok. Porque Guillermo del Toro quería hacer un remake de Terrified 1. Ajá, y ¿por qué él? ¿Por qué él? Porque él tiene una lista de to-do. Ajá. Y es como que, amigo, enfócate en lo tuyo. Y es como que, ¿para qué hacer un remake? Que la vean y ya, está ahí. Hacerlo en Nueva York, I guess, qué sé. Ok. Este, pues entonces estaban haciendo Terrified 2. Ese es el proyecto 88 que aparece en production en IMDb de Guillermo del Toro. Es como que, Madhu, ¿dónde está The Mountains of Badness? Calle te la boca, pon tu trabajo. Este, pues entonces supuestamente para de escribir Terrified 2 para hacer When Evil Lers. Ok, o sea que posiblemente veamos. Terrified en los próximos dos años. Dos o tres años. Exacto. Y que oficialmente son Shared Universe, como que este es Argentina as is. Ok, Evil Argentina. No Shared Universe de que la gente tiene que, pero que this is happening en Argentina. Todo, everything. Ok, ok. Y anything can happen in Argentina, apparently. Este, so ahí es donde llega Milta, Milta. Y entonces Milta está ahí como que, you guys are stupid. Porque eso es básicamente el trabajo de Milta, Milta. Esa es Milta tiene un, una conexión con Jimmy. Ajá. Y ahí es donde le, donde Pedro le dice que tú eres un enamorado. Y siempre te enamoraste de tus maestras. Y hay un age gap considerable. Sí, de unos buenos 25, 30 años yo diría. Very much. Ajá. Que nos hizo pensar, paréntesis aquí, nos hizo pensar que todo el mundo en la película, ninguno, es libre de pecados. Ok. That is true. Y por eso a lo mejor es más fácil para que Evil lurks among them. Bueno, estamos, I mean, we will all be fucked porque obviamente todos los seres humanos soqueamos. Myself included. Este, pero sí que, que la película si tú empiezas a, como que sos out lo que no dijeron, obviously, entre líneas. Es como que, wey, ¿cuántos años tenía Milta cuando tú? Sounds like rape. Sounds like, hmm. Y después, obviamente, después de la escena que vamos a describir ya mismo, pues ya tú sabes que Jimmy también se las traía. Y era como que, uh, Jimmy. Jimmy. I was rooting for you, my boy. Y en esa parte es cuando nos explican, ella explica que, que el hijo mayor de, de él, el que tiene el, el problema, eh, mentales. Sí, que es neurodivergente o posiblemente autista. Es como que el, el, el diablo o lo que sea, cuando un espíritu maligno se queda atrapado allá adentro, como sus cerebros son, están funcionando de manera distinta, se quedan como que pillados allá adentro y no saben para dónde coger. Sí, exacto. Ella dice como que mirar las manos, las manos están haciendo algo weird. Eso quiere decir que está empichado y que realmente no ha podido evolucionar como vimos al empichado al principio, porque el demonio está atrapado dentro de la mente de, de, del nene. Y ahí hacemos un paréntesis para decir que that did not sound well look great. No, no. Esa parte del libreto es como que, uh, eh, ok. Que fue como que, ay, santo. Este, y hago un paréntesis de que en todas las películas de horror tienden a enfocarse en deformaciones físicas, o este, problemas, mental health issues, o este, neurodivergencia, para other a la, a los personajes, y, y, it's not great. Y es algo que debería parar, y sé que, este, que nunca. Hay un trope del autistic kid, del autistic weird, entre comillas kid. El trope, sí. Y que, que no es solamente acá, que, que nunca lo hemos hablado en el podcast, pero Ari Aster en Hereditary y en, en Midsommar, también lo hace con deformidades físicas, y todas estas mierdas, y es como que, it's not great. Este, pero bueno. Deberíamos haber ya evolucionado de eso, pero pues. Ajá, exacto, it's not great. Este, no es que, no es que personas neurodivergentes no puedan participar en películas de género de horror, pero, single them out, por, por ser diferente, y que eso sea, un, mega negative. Ajá. En el sentido, es como que, it's not great, pero está bien. We'll let it slide. Este, este, I mean, nadie más. De las reviews que leí, nobody cared. No, yo leí uno que sí. Que alguien como que sí. Sí. He took offense a, a, a ese trope regresando. Sí, es que, it's not great. It's not great. Es el único ding que le tengo a la, digo, eso y el posible xenofóbico del principio. Is it on purpose? Is it? Are you trying to say something? Es casualidad? Ajá, exacto, como que, porque de, no, salen mejor al final de la película tampoco. O sea, es como que, hmm, hmm, hmm. Ok. So, pues, sostiene esos dings, como que, obviamente, el horror no es perfecto, y está susceptible a gente que vive in a society. Ajá. De que tienen sus propios biases. So, cerrando paréntesis a eso, pues, entonces Milta les dice, ¿dónde buscar a este, a este envichado? Dice que los niños son the worst, y que los niños usualmente esconden a los envichados, y después dice algo que debió de haber resonado con Pedro, y que luego no aplica para nada en el resto del segundo acto y el tercero, oye, es que el envichado funciona con your biggest fear. So, si tú piensas que alguien te va a venir a matar a tu casa, pues, eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que pasa. O sea, si tú no piensas en que nadie, exacto, si tú, efectivamente, si tú no le tienes miedo a nada en particular, pues, el envichado no va a saber por dónde agarrarte, eh, para tentarte a que, a, 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 a cometer la maldad. A cometer la maldad. So, en, básicamente, es un, es un caso de, just be good. Ajá. You know. Happy thoughts. Think happy thoughts. Think happy thoughts. Y luego la gente procede a, not think happy thoughts at all, por el resto de la película. Like at all. Like at all. Es que, en realidad, no era como que el escenario propicio para tener happy thoughts en ese momento, Rosa. Entiendo. Ajá. Pero Pedro ni trata. O sea, hubiese sido el equivalente a lo que hacen en Ghostbusters cuando le dicen como que no piensan en nada y Ray se va a pensar en como que, pensé en la cosa más inofensiva del mundo, el Stay Puft Marshmallow Man. Full, como que, you stupid idiot, we told you. Exacto, pero Pedro está en full stupid idiot mode. La cosa es que, a pesar de que vimos a la mamá de los niños, flotten, contra un edificio, aparece. Y aquí, aquí me gustó mucho estas escenas porque estaban también como que filmadas old-fashioned vampire movies. Ajá. Como que ella está desde blanco porque tiene su nightgown cuando se muere y entonces tiene el pelo largo y se lleva el más chiquito. Ajá. Ajá. Se lleva el más chiquito y la abuela está súper cagada, no puede defenderse, qué sé yo, y ella se va, coge el nene y se trepa por el segundo piso. Pedro la ve y se tira del segundo piso y tú estás como que, it's interesting, interesting. Y entonces se va con el nene y Mirta le dice, ¿se fue con el nene? Porque tú tenías miedo de que ella venía. A llevarte a tus hijos. I made you a map and you failed. Este, y entonces pues, again, contrario a todo, le dice, Jimmy, vamos a separarnos en este mundo donde cualquiera de nosotros puede regresar en mi chado y yo no voy a saberlo. Ajá. Y dice, Jimmy, vete a buscar al nene. Y ahí es donde es la escena del teaser donde Jimmy está guiando. Y le pasa por el lado del carro. Y le dice a Jimmy, vete tú a buscar al nene porque tú no tienes miedo de que el nene se me vaya a morir. Pero yo sí. Y es como que, ay, mire. Y entonces, Jimmy va y entonces el teaser es pues, Jimmy guiando y entonces pues la maíz con el nene está ahí. Pero lo que no hace el teaser es subir la cámara para que tú veas lo que de verdad está pasando. Y ella se comió el nene. Completito. She fucking ate the kid. She ate the kid como un popcorn bowl. She was eating the child. Very yummy. Y Jimmy dice, yo no me voy a ir. Así es. Jimmy dice, a pesar de que ese niño está bien muerto. Y ese niño está muerto. Entonces nos lleva a pensar que lo que pasó al principio de la película es que se comieron al tipo que vimos desmembrado. No es que habían picado por la mitad. Sí, de momento como que cannibalismo enters the chat. Cannibalismo enters the chat. Sí, porque no es como si encontramos la otra mitad del tipo ever. Era como que ellos muncharon hasta ahí. Y ellos ni la buscaron para ser perfectamente honest. Tampoco. Y entonces pues Jimmy decide que va a atropellarla a pesar de que sabe que la maldad viene a través de momentos de agresión incontrolables. Jimmy, tenías que agarrar el carro e irte. Like, go. Just go. Drive. Sí, exacto. Como que mourn your sobrino and just get it out. No, pero la atropella. Y entonces es ella como envichada que le dice, me dijiste que me amabas. Y ahí fue como que Jimmy, you motherfucker. Regresan los pecados de todo el mundo. Es que porque Jimmy era el que estaba bendecido so far porque yo decía mira, Jimmy es más inteligente. Cuando ella dijo eso todo el mundo en el cine se jodió. Este cabrón a saber si uno de los hijos era de Jimmy. Como que, who knows? Como que porque y es como que ay Jimmy, let me get out. Entonces, este, cortamos ahí y y aquí es donde vienen the kids who act out of this movie a hundred percent. So aparece esta nena y está diciéndole que ella sabe dónde está este, dónde está. No, realmente aparece el nena con, ellos van a la escuela, tienen esta escena bien creepy de los nenes en la escuela que de verdad que no hay palabras para describirlo. It was just very creepy. A pesar de que les han dicho cinco minutos antes de que los niños son evil y que no debes hacerles caso ni seguirlos anywhere. Exactamente y ellos están como que para la escuela, ¿verdad? Niños, se ven inofensivos. Let's go. Let's go. El mismo nene que habían tratado de atropellar con la bicicleta está ahí. Los otros niños están como que en various degrees of very spooky makeup este y entonces pues empieza el tirijala de dónde está el envichado, dónde está el envichado, dónde está el envichado. Entonces, este, hay una niña que gets slapped este hilariously y entonces este deciden, ok, pues los nenes mienten. They do. They do so much. Este, sobre el envichado tiene que estar en la escuela. Mirta, Mirta siendo la persona inteligente a pesar de que tenga un historial este extraño con Jimmy, Mirta siendo la más inteligente dice como que fuck it, no le están mintiendo sobre el envichado hasta aquí. Let's go. Y resulta ser que todo el polvito blanco que estábamos viendo por ahí es cal. Ajá, palos muertos, sí. Cal para los muertos y se dan cuenta que todo el mundo está metido en el, ¿verdad? En el, en el, hay como que un auditorito, un teatrito en la escuela y están todos metidos adentro del stage y los empiezan a sacar y es como que Mirta empieza a meter su niquilinax. Ajá, pero se está preparando para hacer el ritual. Es una mezcla de un telescopio, como que también parecía un astrolabio. Se ven como objetos del renacimiento, ¿sabes? Sí, bien cabrón, pero es que este tipo, he knows de niquilinax. He knows. So ella empieza a decir que necesita introducirle esto en la nuca, tiene que ser en la nuca, pero el tipo pesaba como que mil libras. Como yo llego a la nuca de este cabrón, o sea, no tiene nuca. Como llego a la nuca y entonces una de las nenas está gritando constantemente de que hay un, que estos niños no quieren, que déjenlo, que sí, qué sé yo, que sí tira y jala y empieza a gritarle un hacha, hay un hacha en la oficina, hay un hacha en la oficina. Mirta correctamente le dice a Pedro como que Pedro no vaya a la oficina y no hay ningún hacha, she's just lying y Pedro dice no, this child is telling me the truth. Ajá, Pedro puñeta. Y ahí fue como que Pedro, carajo, sigue las instrucciones. Te dijeron que no, pues entonces Pedro se va a la oficina, lo encierran en la oficina y ahí es donde pueden coger a Mirta y le dan este con, con el hacha que ellos tenían. Ajá, que no estaba en la oficina. Que estaba en la oficina, pero que ellos se llevaron, Pedro. Este, y entonces pues tienes ahí la otra niña que también se gana el award de Most Committed este, dándole con el, con el, este martillo. Ajá. En la cabeza a Mirta mientras they drag her away. Entonces nunca vemos a la máquina de funcionar. Nunca, yo quería verla funcionar y yo quería saber cuál es el cabrón ritual. Yo quería también, bueno, he knows que nosotros queríamos ver la máquina de funcionar. Y nos están diciendo en la próxima película, maybe se les enseño cómo funciona esta pendeja. Y cuidado, porque siento que este, es como el final. Siento que esto va a hacer como que antología de short stories. El final de esta película no deja ningún tipo de espacio para decir and they live happily ever after. And they never do. Verdad. Entonces ahí el, el envichado dice jaja, ya podía salir y moverme todo el tiempo. Y nace el demonio o el anticristo o lo que quieras decir. Y nace el demonio que sería como el anticristo y que es que tenemos varios anticristos. Y es, y es un niño como que está embadurnado en este sticky blood placenta thing. los perros bow down to him, los niños bow down to him y empieza una nueva era, ¿verdad? Porque todo esto pasó por la noche y tenemos el simbolismo del amanecer. A todo esto, ajá, a todo esto también lo que hace que el niño autista de hijo de Pedro sea más iffy todavía en términos de, de ofensivo es que el autismo está usado para hacer un reveal de que, ajá, el demonio sí sabe descifrar la mente del niño y pues lo tenemos en una escena con la abuela hablando como una persona neurotípica y actuando como una persona neurotípica y tú dices, abuela, ¿qué te puedo decir? Adiós. Este, goodbye. Y pues, este, entonces pues, santo remedio, Pedro habiendo presenciado, o sea, todo lo que hemos visto. Pedro habiendo presenciado el nacimiento del anticristo. Ajá. Él agarra sus cosas, coge a su único hijo que queda vivo, lo monta en el carro con Jimmy, dice, yo voy a regresar a mi casa porque fue. Ajá. Para pasar el apocalipsis ahí con mi hijo. Para pasar el supuesto apocalipsis porque we don't even know cómo esto se va a desarrollar. A reflejar. Ajá. Y entonces pues Jimmy se queda pensando como que, how the fuck is this? How the fuck is this? ¿Cómo yo llegué a este punto en mi vida? Jimmy está having un existential crisis y pues este, el niño de la señora, este, el niño de la señora que se había ido de la casa y que ellos le habían dado shelter en el barn y le habían dicho tú tienes que ir. Realmente esto pasa como que un día. Sí, es 24. Empieza por la noche con los disparos, amanece y encuentran el tipo desmembrado. Sí. Eso fue early morning. Ajá. Y empieza, pasa todo el revolú, cae la noche y sale el día. Así es 24 horas. Ajá. es 24 horas. So, este, Jimmy va y habla con el niño de la casa que presenta indígena y entonces él le dice como que una voz en mi cabeza me dijo que matara al cleaner, que venía a matar a mi hermano y que me lo comió. Ajá. Y ahí es que sabemos que se lo comió. Y entonces pues el hermano como que el hermano comió también y la mamá comió también y todo este thing y es como que cool. Todo el mundo comió en familia. It was a family dinner la noche antes. Y lo está diciendo mientras este, durante toda la película y este va a ser uno, mira, y no fuimos las únicas porque lo busqué en Blue Sky y alguien posteo esto también. Durante toda la película el niño autista necesita comerse un helado de manzana y hemos visto muchas cosas gross en la película pero nada tan gross. Como el helado de manzana. ¿Qué resultó ser? El que le entregan tú dices al final. Ajá. Sí. Era un color verde pálido weird. Se veía grainy as fuck. No te dio ganas de comerte un mantecado de manzana. No era un sorbén. No. Eso era un mejón. Era como que manzana congelada. Y el nene seguía mezclando y yo era como que Not for me. It's not gonna get better. Prefiero comerme al... It's disgusting. Prefiero comerme el tipo de los principios de la película. Sí. Eso nos quedamos pensando como que Is it a thing en Argentina que todo el mundo come helado de manzana? Porque claramente lo estaban buscando en una gasolinera. Eso asumimos que era algo normal. A lo mejor Temien Rukna odia el mantecado de manzana y quiso hacerlo extra. Porque no lo filmó ni muy bonito ni muy appetizing. Pero ajá fue como que este y entonces el nene empieza a toser y entonces saca un buche de pelo. Ah. Sangre. Ajá. Y el Collar entero de la abuela. Y tú dices ajá cabrón tú ni buscaste a tu ma y cuando montaste a tu nene como que Pedro you forgot about your so entonces you forgot about your mom completely. y entonces pues la película se termina en un silent scream of horror. Porque Pedro sabe que tiene que hacer algo sobre su hijo o ser un embichado pero bueno. Sí. Jimmy está como que ya Jimmy lo ha visto todo. Jimmy está como que reclinándose encima de la guagua como que you know. Lo que queda como que las lagunas que quedan al final de la película es como que pues sí hablan mucho de los embichados. O sea que parecería que es un common occurrence o algo que ya tiene una tradición ahí pero la pregunta es este embichado era particularmente especial porque era el embichado o sea era como que el que iba a traer al anticristo. Yo no lo vi como especial. O es que yo pienso que yo no lo vi como especial porque ellos seguían diciendo esto pasa en la ciudad esto pasa en la ciudad. Yo diría que lo especial es que no lo mataron no lo pudieron matar pero que todos los embichados son huevitos de de posible maldad que vas de posibles demonios de posible maldad. Y este da la casualidad que logró nacer and now we're fucked o algo por el estilo. Y parecería que porque dejándonos llevar por la edad de Mirta y que ella dijo que ya viejita este los reflejos cambiaban que que no hay tantos cleaners como antes porque no hay tantos embichados como antes porque la gente del pueblo estaba bien cómoda y los policías estaban bien cómodos como que aquí nunca ha pasado. Eso no ha pasado aquí eso pasa en la ciudad eso pasó allá y este cabrón iba a ir a la ciudad que era como que mi amigo ¿pero no dijiste que en la ciudad pasaban muchos embichados? Eso parecería que hubo un periodo de la maldad sale todo el mundo se contagia y ahora estamos viviendo este down time donde no están preparados no saben seguir las reglas no se pueden si fuéramos a llevarlo a la pandemia pues como que ajá hubo el Spanish flu y de momento decimos que no sabíamos cómo controlar ya la maldad como que keep it at bay es lo que está diciendo al final la película sí y como todas las cosas son cíclicas también como que una ola de violencia tiene su peak y después baja una ola de problemas económicos tiene su peak y baja que realmente la película se le puede aplicar mucho en términos de qué es esta maldad este pero pero a la misma vez como que si la ves conjunto aterrado pues tiene también ese flow de como que cómo llega esta cosa aquí it doesn't matter qué va a pasar después it doesn't matter porque son como que short stories de una antología de horror que está pasando en Argentina pero no no vas a tener closure y no es un happy ending y no es y ahora saber qué va a pasar y si él algún día hace este maldad 2 pues si no pues nunca sabré good movie sí de verdad que sí está bien bien buena pero pero it makes discussion como que si la ven en grupo van a salir como que teniendo sus propias series de lo que está pasando so many questions sí pues véanla véanla está disponible en los cines y ya saben el 27 de octubre disponible en Shutter y hasta aquí este episodio de Desmenuzando muchísimas gracias por escuchar regresamos la semana que viene para hablar de la serie de Netflix The Fall of the House of Usher lo más reciente y la última serie para Netflix de Mike Flanagan que hemos hablado de él aquí en Midnight Mass y de House of Hunter Hill y de las otras versiones que ha hecho para Netflix así que son ocho episodios metal de mano hemos visto dos hasta ahora y so far so good o sea todo empezó muy bien es el elenco de él de siempre con dos o tres caritas nuevas de verdad que está just the right amount of trashy pulpy fun así que vayan y disfrútenselo porque está bien buena hasta ahora así que vayan a ver follow the House of Usher Rosa donde nos pueden seguir en las redes sociales me pueden seguir en Instagram como atesmenuzando en Twitter y Facebook como atesmenuzandopod y en TikTok como desmenuzandopodcast y obviamente aquí en YouTube donde están viendo solo denle like and subscribe al canal para subir nuestros números y que nos ayuden con eso este por favor gracias a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre y a mí me consiguen en Instagram Facebook TikTok y YouTube como atesmenuzandopodcomics muchísimas gracias y hasta la semana que viene aquí en Desmenuzando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!